¿Qué es lo que me llevo de esta jornada? Es que me reafirmo en haber animado a mi hijo a meterse en un equipo de fútbol para que mejore tanto como futbolista, porque le gusta el fútbol, pero sobre todo como persona, que es lo que han dicho, que tanto el fútbol, los valores del fútbol, lo importante es la persona más que el futbolista. Es importante para todo, la verdad es que yo creo que esto debería de ser obligatorio para todos. Es impresionante todo lo que hablan de los valores, que de verdad que es una pena, pero es cierto que se pierde a la hora, sobre todo los sábados y domingos, se pierden mucho las maneras y es lo último que tenemos que perder, la verdad. ¿Qué es lo que me ha parecido muy interesante y muy positiva? Yo creo que es una labor, una iniciativa de mucho valor por parte de la federación y que ayuda a la formación de los clubes, de los entrenadores, padres y creo que es muy necesaria, por desgracia, porque creo que hay valores que no terminan de ser encajados por parte de las familias. ¡Gracias!